Hola que tal gente de youtube, hoy en este nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions Vamos a empezar con la cuenta de Edu, a abrirle sus recompensas de Food Champions, en esta ocasión hizo orito 2 Vamos a ver que rojitos le tocan y en los packs a ver si tiene un poquito de suerte Bueno aquí Luis Suárez no está nada mal, la verdad es media 95 que pueden entregar en SBC, viene muy muy bien Aquí vamos a coger a Barnes, igual no son dos rojitos de lo mejor que hay En este momento cuando estoy grabando esto, todavía están en packs los jugadores Summer Stars, así que hay que probar suerte de una vez Al igual el día de mañana salen ya los... los... no, creo que hasta dentro de dos días El día de mañana de cuando están viendo esto, de los dos días de cuando lo estoy grabando, caminante, ojito Salen ya lo que vienen siendo los footies, así que habrá que ver que sale Va a salir Carvajal seguramente porque al darte un jugador gratis, mucha gente va a escoger a Carvajal antes que a Manolas Por el tema de la media, entonces como mucha gente se usa para enterraros en SBC, va a escoger a Carvajal Es un media 86, yo lo entregué en SBC incluso ya, así que no está nada nada mal eso Esperemos que igual ninguna de esas cartas honestamente vale tanto la pena Yo no la veo ninguna de esas dos cartas suficiente para... para llamarme atención Yo creo que tiene que esperarnos a que salga un machetado, un Van Bergen de repente overclockado Muy chetado, o hay cartas de repente que sí pueden salir y estar muy rotas, una dama tal vez, algo así Entonces habrá que esperar a ver si luego salen los mejores footies Y pues bueno, esta fue la cuenta de Ed, uno estuvo tan bien, así que vamos a la cuenta de Brandon a ver si tiene mejor suerte Ya estamos aquí en la cuenta de Brandon, vamos a ver que le toca También escogí los packs intransferibles en Rivals, así que va a haber un poquito más de packs en esta cuenta Igual habrá que ver porque no están saliendo tantos Sumer Stars Como yo esperaría, vamos a coger la de Bridge Ocupa aparte medidas altas para hacerse a Bonucci que me dijo que estaba haciéndolo Aquí a Cup Miners porque aunque en Dombele en teoría, ojo en teoría es mejor carta No lo es del todo y aparte yo sé que no lo va a usar, no es una carta tan interesante Es una carta que incluso ahorita está barata en el mercado Yo la he probado y no es tan top la carta en estos momentos Tiene dos packs ultimates, está en primera por lo que veo entonces Así que tuvo bastante bien haber llegado a rango 1 en primera No está nada mal, su nivel está ahí Yo de hecho bajé a segunda división y no he subido, no he tenido tiempo de jugar Así que seguramente esta semana tal vez me ponga para tratar de subir a primera Pero es que ya me encuentro con rivales, la mayoría de divisiones muy bajas Entonces si pierdo un partido pierdo como 40 puntos Y por cada partido que gano, gano como 4 o 5 puntos Así que se complica bastante subir Y no he tenido tiempo para ponerme a jugar He preferido hacer otras cositas por ahí Entonces no me he dedicado a jugarle Pero tal vez en una semana tome un poco de tiempo para hacerlo Igual ya estamos en una... Cada vez FIFA va un poquito más... No en decadencia, porque todavía quedan cosas interesantes Pero si ya se acerca un poco más FIFA 22 Así que ya no es tan importante tal vez los rangos y eso Ya es más importante lo que puedes exprimir de diversión del juego Y qué tanto te puedas acomodar A lo que viene siendo el nivel de las personas para poder disfrutar del juego Que es lo que yo más recomiendo desde el inicio De hecho siempre les digo que prueben cartas Hagan cosas para disfrutar del juego Que es lo más importante Al fin y al cabo mucha gente tal vez se le olvida que esto es un juego Y esto es para divertirse Eso es lo que me gusta recordarles Porque muchas veces se enfocan en competir En hacer rangos altos Y no lo logran, se frustran Pero al fin y al cabo no deja de ser un juego Y es lo importante no competir Para poder divertirse Si compites y te estresas Mejor pasa de competir honestamente Bueno vamos con el último pack Ultimate La verdad es que bastante malos los packs A pesar de ser packs en teoría muy buenos Bastante mala suerte ha tenido Así que vamos a probar su suerte en uno de estos Uy No puedo creer que no le haya caminado prácticamente ninguno Y eso que tenía packs muy buenos Muy muy buenos realmente Así que bueno Que estos jugadores los voy a dejar aquí De todas maneras ya no tiene packs Y pues con esto vamos a mi cuenta principal A ver que nos toca a nosotros Bueno gente ya estamos en mi cuenta principal Vamos a probar algo de suerte A ver que nos toca Uforo 2 No está mal Vamos a ver 45 mil moneditas Etcétera Vamos a ver si tenemos algo de suerte Son 4 jugadores a elegir Aquí Fonte seguramente es el mejor Por media Estaba Navas Que evidentemente es la mejor carta Pero no me interesa No lo voy a utilizar Mbappé Mbappé Full Tots En julio sí Pero Mbappé Tots Mbappé Tots Por fin Por fin un Tots Brutalítico gente Realmente brutalítico O sea este Tots es Brutal Brutal hermano Brutal 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 No grito porque es muy temprano aquí donde vivo Pero es brutal Mbappé Buah Lo voy a gozar este FUT Champions Lo voy a gozar Ya lo demás que salga me da igual Este FUT Champions se goza Porque se goza Creo que después de mucho tiempo voy a jugar un FUT Champions completo Y tranquilo Porque quiero disfrutar de ese Mbappé Quiero ver que se siente Y caminante en el primer pack Lo salté Hazard Buah Creo que estamos teniendo algo de suerte Creo que estamos teniendo algo de suerte 30.000 monedas No está mal Creo que eso es lo que anda costando esta carta No está nada mal Porque si hubiera pedido las monedas Me hubieran dado 50.000 Así que ya con que saque 20.000 Entre los demás artículos Está bastante Bastante bien Mucha suerte de momento Estamos Con el pie derecho Creo que estamos con el pie derecho Así que vamos a seguir Pusheando A ver si toca algo más Porque yo sí quiero Yo sí quiero decir Que cerré FUT Champions y FIFA Como Se debe Sacando un Mbappé Todavía falta así Pero ya son las semanas finales Así que sacando un Mbappé Más bien los meses finales Así que no está nada mal Ojalá Ojalá Mbappé me hubiera tocando su momento en packs Pero Lo disfruté Lo disfruté Que es lo importante Tenemos todavía el de 3 jugadores más 87 En el que de repente puede salir No lo sé Un Neymar Lo dejo ahí en la mesa Puede ser un Neymar Summer Star Que está en packs Así que De poder puede Vamos a ver si Ese Mbappé Llama a Neymar Para tener por ahí Algo más Igual yo creo que este video Seguramente no lo sé Puede que lo estén viendo Si sale un pack asegurado De Summer Star El día de mañana Voy a añadirlo al final De este video Si no está Es que no salió el pack Entonces Pues no lo voy a agregar Evidentemente Pero pues ahí vamos a tener Otra oportunidad de sacar A un Neymar Que es la carta que a mí me interesa Tengo también Fof Aberratti Y lo estoy usando en el equipo Me está convenciendo Me está gustando Ese Berratti Fof Tiene doble 5-5 Creo que quedó un 99 De la carta Porque Italia ganó la Eurocopa Así que Al final quedó bastante top Ese Berratti Y me salió transferible También tengo a Firmino Que está con 99 De media Pero no quedó con doble 5 estrellas Aunque él ya tiene 5 estrellas De skills Que es lo importante Así que no importaba tanto Ese doble 5 Lo importante es que quedara un 99 Que así fue Porque llegó a la final Pero la perdió Pero igual Está bien También tengo Militao Que ese sí Ojalá hubiera llegado A doble 5-5 O sea Tengo cartas interesantes Recientes Que me han estado saliendo Intransferibles Sobre todo Bastante interesantes Transferibles No he tenido la misma suerte Que tuve al inicio del año Que me tocaron Por ahí bastantes Iconos Así que tuve mucha suerte Pero de momento Ya la suerte se acabó En los packs transferibles Como ven No me sale nada En los packs transferibles Me salió ese hazard Sí, brutal Pero pues ya no es lo mismo Ya no vale igual Que en su momento Y pues vamos a Probar aquí suerte Con estas cartitas Que por lo menos Se venden Yo vendo todo Pues vamos a mandar Ase al club Y pues vamos a esperar El video con este Pack de otros jugadores Más 87 Así que con este video Me despido No olviden seguirme De redes sociales Que están en la descripción También me apoyaré muchísimo Suscribiéndose al canal Compartiendo para llegar A más gente Y dejando su me gusta Y coméntenme En la descripción Que les tocó a ustedes Si tuvieron la misma suerte Que a mí Evidentemente es caminante Es summer start Creo que sí Ok Ah ya 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 armolenco Es de los peores Por no decir el peor Es de los peores Es premier Sí Es carta utilizable Meh Pero es de los peores Y la padula Los más baratos Valió la pena Pues posiblemente Pero No me convenció el pack Por lo menos son Medias muy altas Me convino entregar Lo que entregué Para esos jugadores Pero bueno Hasta que este video Y hasta la próxima Bueno gente Justo como les dije En el video de ayer Vamos a abrir los packs De summer start Asegurados Así que vamos a darle Al primero Vamos a ver Si nos toca algo Top En este pack Esta es la cuenta De Edu De aquí vamos a ir Al mío A ver que nos toca A nosotros Esperemos sea algo destacado Hay cartas interesantes Está el caso De Neymar Sterling Que son por ahí Las más interesantes Las demás Yo diría que son Nivel medio Solo voy a abrir Dos Y la cuenta de Brandon No lo voy a abrir En esta ocasión No sé si lo hizo No me dijo nada Al final O tal vez yo lo abrió Así que No, no voy a Abrir de su cuenta Vamos a ir directo A este De la cuenta de Edu A ver que le toca En esta ocasión Espero que tenga Más suerte Que en los packs La verdad Porque Tampoco es como Que en los packs He tenido mucha Mucha suerte Nivel especial Portería Creo que no hay nadie Si así es No hay nadie Lateral derecho Tampoco Central si hay Pero no son tan interesantes Nos los quitamos De una vez Toda la defensa Que no es muy interesante Ese Chirwell Le subió hasta 97 Ojo Phillips Este ya lo tenía Es buena carta Este Phillips Yo lo tengo Y es muy muy top Medio centro Aquí sí hay cartas Interesantes Ok No Medio izquierdo No Tampoco no hay nada Ok Y MSO Puede ser Ok Ok Pues técnicamente Es extremo derecho Delantero O extremo izquierdo Ok Ok Delantero Vamos a ver Isaac no es Ah es la Padula 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 Tremendo F La Padula Es F total Es F total Vamos a la cuenta De Brandon A ver si le toca algo Y pues vamos ahí A mi cuenta Siempre sí voy a abrir El de la cuenta De Brandon Así que vamos a ver Si le toca algo Si no Pues vamos a mi cuenta Ya estamos aquí En la cuenta De Brandon Vamos a ver Que le toca Vamos a probar Su suerte Suele tener algo De suerte En estos packs Pero vamos a ver Si esta ocasión Es así O se va con Un mal sabor De boca De una carta Que no sea La de su predilección La verdad es que La Padula En la cuenta De Edu Fue un tremendo F Diría yo F F catastrófico Incluso Porque es la peor Carta De las peores Que pueden salir Valen Nada más Que descarte Vamos a A nivel especial Posición Portero Nos quitamos La defensa De un Ok Dunfrey ya estaba Nos quitamos La defensa De una vez Que creo Que es donde No hay nada Uy Esis al Bonucci Este Bueno Numerito De esta Bonucci Ah Espinazola Ya estaba Ok Ya nos quitamos La defensa Que creo Que hay muy poco En la defensa Estas cartas Tienen muy poco Medio izquierdo También Regresamos A nuestros Orígenes Igual que la cuenta Pasada Extremo derecho Delantero O extremo Izquierdo Delantero Vamos a quitarnos Lo ya Ay Es de Armolenco Es de Armolenco 100% Es de Armolenco Tremendo F Yarmolenco Es Yarmolenco La padula Dos F Muy similares La verdad es que Los dos son Medio F Pero bueno Vamos a mi cuenta Principal A ver si tenemos Un poco más de suerte Bueno Ya estamos aquí En mi cuenta Principal Vamos a ver A nosotros Que nos toca Si tenemos algo de suerte En este Puck A ver si nos toca Algo más Top Caminante Evidentemente No lo estoy viendo ya Ya la apague Solo canse ver Que era caminante No veo la bandera No veo la bandera No veo nada más Así que vamos a buscarlo En el club A ver si tenemos Algo de suerte Me vendría de perlas Ya lo mencioné En la parte Pasada del video Un Neymar Porque como vieron Ahí me salió Pues Mbappé Frappe Así que Un Neymar No estaría mal Defensa Vamos a quitarla Rápido Porque Menudo F En la defensa La verdad Menudo F En la defensa No hay nada Muy interesante En defensa En estos que salieron Medio derecho No hay nada MC sí hay Pero no son muy interesantes Medio izquierdo No hay Creo tampoco Ok Regresamos a los orígenes A donde estuvimos También con las otras cuentas Extremo derecho Delantero Extremo izquierdo Extremo derecho Ok No es Delantero Aquí puede ser O F O Puede ser Extremo izquierdo Que ahí ya sería el go top Harry Kane Ok Ok Lo firmaba Si me preguntaran antes Si Harry Kane Lo firmaba Ya lo probé Harry Kane Y no es malo No es malo Tampoco es una carta Que voy a usar Honestamente No me parece La más top Pero no es malo No es malo Y de entre lo malo Lo bueno Así que Está bien este Harry Kane Eh 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 Quedó Alegre Ojalá hubiera sido Neymar Sí Pero Harry Kane está bien Es buena cartita Así que bueno Una vez dicho esto Hasta aquí Este video de hoy Sigan mis redes sociales Que están en la descripción Y hasta la próxima Tampoco es el primero